Banda como estan? Hoy en su gustada seccion en cosas que nunca he hecho y que voy a hacer por primera vez voy a hacer sushi entonces pues voy a seguir los pasos que había en un videotutorial en youtube y pues tiene que salir porque ahí se veía que si salió entonces como vamos a empezar pues dicen que primero la vemos el arroz dicen que pongamos ah que es arroz para sushi y dicen que pongamos dos tazas, yo no tengo tazas medidoras, lo que voy a poner va a ser medio vaso y otro medio vaso y dejecer, voy a probar poner todo entonces sería pues aproximadamente un vaso de estos arroz para sushi hay que ponerlo en un colador porque se tiene que lavar según el tutorial tenemos que lavar el arroz hay que quitarle el almidón no se que es eso es lo que vamos a ver ahorita entonces voy a lavar el arroz procedo bien pues ya estamos lavando el arroz ya se le está quitando el almidón que es esa agua que se ve ahí de color blanco entonces pues hay que lavar hasta que esta agua ya no tenga ese color blanco sino sea transparente entonces vamos a seguir lavando el arroz bien pues ya estamos terminando de lavar nuestro arroz de quitarle el almidón ya el agua ya sale transparente entonces el arroz tenemos que dejarlo reposar 30 minutos ok entonces vamos a dejarlo aquí 30 minutos y vamos a lo que sigue bien en lo que esta nuestro arroz reposando vamos a hacer la soya que esta soya la conseguí en las materias primas así no pedí nada en especial solamente que fuera salsa de soya y vamos a ponerla en un yo la voy a poner toda un recipiente voy a poner toda porque pues creo que con esta alcanza para lo que nos va a salir de el arroz entonces hay que yo le pongo un chilito para que pique se lo cortamos bueno se lo corto así es lo que he visto que así hacen en en los lugares donde lo venden entonces yo nada más le voy a poner uno porque creo que con uno es suficiente para esa cantidad de salsa de soya ok entonces ya que tenemos nuestro chile picado lo ponemos aquí y lo dejamos reposar para agarre sabor hay que echarle las semillitas también y vamos a ponerle también medio limón pero medio limón de los limones grandotes este de hecho es un limón sin semillas y lo voy a poner todo porque porque la soya es muy salada entonces vamos a ponerle mucho de limón yo le pongo toda esta cantidad ya depende de cada quien va en gustos pero bueno yo lo voy a poner así y vamos a mezclar y esto lo vamos a dejar reposar en lo que cosemos el arroz acá todavía sigue reposando y también rebanar lo que le vamos a poner yo que le voy a poner le voy a poner cosas muy básicas algo que pensé en algo que no fuera tan perecedero así que se echara a perder al instante y en unos momentos les digo los ingredientes entonces esto hay que dejarlo reposar y vamos a cortar lo que le vamos a poner bien pues ahora vamos a cocer nuestro arroz ya pasó media hora que tanto le vamos a poner de agua pues la misma cantidad que tenemos de arroz al principio fue le puse medio vaso entonces vamos a echarle medio vaso y la segunda cantidad ya fue casi el vaso completo casi lleno tres cuartas partes para esta cantidad de arroz entonces pues ahí está ¿no? que es lo que dice ahora que vamos a prender nuestro fuego a fuego alto no sé si se alcanza a ver pero bueno a fuego alto y vamos a ponerle una tapadera antes vamos a moverle un poquito tengo una cucharita y entonces hay que taparlo dejarlo a fuego alto y esperar a que hierva bien una vez que nuestro arroz ya empezó a hervir vamos a bajar lumbre y vamos a bajar lo menos bueno lo más bajito que tenga nuestra nuestra estufa y lo vamos a dejar reposar 13 minutos cuenten el tiempo 13 minutos según este tutorial y pues ya vamos a dejarlo así en lumbre bajita y esperemos a ver que procede bien mientras nuestro arroz se sigue cociendo vamos a hacer un aderezo que se llama sushisu sushitsu bueno algo así escuché y vamos a utilizar vinagre de arroz este si lo tuve que conseguir lo tuve que comprar y con esto vamos a aderezar nuestro arroz precisamente en las instrucciones en el video que vi dice que son cuatro cucharaditas dos tres cuatro ok cuatro cucharaditas de vinagre de arroz vamos a poner también azúcar de azúcar vamos a poner una dos cucharadas y de sal tenemos que poner una cucharadita entonces ponemos también una cucharadita de sal y esto lo revolvemos esto va a ser nuestro aderezo para el arroz nos vamos a revolver hasta que quede todo integrado bien pues ya pasaron trece minutos de la cocción de nuestro arroz vamos a apagarlo está en lumbra super bajita aquí está de hecho y vamos a apagarlo y una vez que lo apagamos así lo dejamos tapado y vamos a dejar reposar durante diez minutos más bien pues ya pasaron diez minutos vamos a poner nuestro arroz aquí en este refractario ya lo dejamos y lo sacamos para que se enfríe y vamos a separarlo entonces aquí se quemó un poquito creo que se alcanza a ver vamos a quitarlo aquí se quemó otro poquito también se alcanza a ver y pues en sí la consistencia está suavecita o sea no se siente crudo ni sobrecocido entonces a mi gusto está perfecto ahora que es lo que vamos a hacer vamos a enfriarlo pero le vamos a poner nuestro shushitsu la mezcla que habíamos hecho al principio ese ratito vamos a aderezar y vamos a mover y vamos a mover que se enfríe nuestro arroz no hay que maltratarlo hay que moverlo con cuidado y este aderezo ayuda a que nuestro arroz no se sienta no se sienta como tan pegado tenía una consistencia como un poco pegajosa como en grudo pero ya con el aderezo ahora sí que ya aflojó y vamos a continuar enfriando otra cosa importante hay que enfriar a temperatura ambiente y enfriamos con un libro yo tengo un libro un libro de batería es muy útil para que nuestro arroz se enfríe bien pues llegó el momento de hacer los rollitos ya tenemos el arroz ya tenemos lo que le vamos a poner y que le voy a poner aguacate queso crema voy a poner unas barritas de cangrejo se llama surimi pepino y también mango un poco de aguacate entonces vamos a prepararlo el arroz ya lo tenemos listo hay que mojarnos las manos un poco para que el arroz no se nos pegue vamos a agarrar una de nuestras hojas de alga ponemos aquí que tan difícil puede ser esto pues le ponemos el arroz entonces a ver y lo que vi pues es que lo ponen así esparcen no lo aplastan lo esparcen ok entonces lo que estamos haciendo es esparcirlo aquí un poco más por acá entonces ponemos solamente una cama de arroz supongo que las orillas deben de quedar un poco descubiertas para que pueda sellar entonces a ver un poco más pues creo que con ese es suficiente ¿no? no se es la prueba vamos a ver que tal voy a lavar las manos otra vez ya que tenemos así nuestro arroz vamos a ponerle el surimi yo le voy a poner el surimi le voy a poner pepino vamos a poner otra de pepino vamos a ponerle también aguacate voy a poner aguacate no se si radica el que le ponga las cosas en medio al final ahorita vamos a descubrirlo porque al momento de hacer el rollo pues la neta es la primera vez que voy a hacer uno así que si no me sale pues este es un video de prueba esto lo vi en un tutorial vamos a ver que tal yo por lo pronto pues ya me lo estoy saboreando y eso que todavía no termino de hacerlo voy a ponerle mango he visto que le ponen mango también ahí tenía uno y dije pues se lo voy a poner ¿no? ahora viene lo importante como hacer el rollo no se yo vi que esto lo hacían como así acá un poquito entonces creo que así me parece y es como uniforme y después creo que daban otra fuertecita así y pues creo que ya quedó mi rollo bien no se ve tan mal ahora lo que hay que hacer lo que vi que teníamos que hacer bueno pues vamos a hacer los demás perfecto perfecto vamos a hacer los demás voy a lavarme las manos mismo procedimiento manos húmedas vamos a ponerle arroz vamos a ponerle arroz lo pongo aquí un poco por acá vamos a poner aquí vamos a hacer una cama de arroz como en la pasada ahora se mueve más a las orillas pero de los lados no hacia arriba ni hacia abajo entonces hay que dejar como una pestañita ahí para que cuando cerremos se pueda seguir el rollo entonces pues como se dan cuenta necesitan ser unos expertos para hacer sushi nada más como un poco de ingenio sobre lo que le van a poner porque la neta yo no sabía que ponerle y lo que se me ocurrió fue eso al surimi ¿por qué? porque pues pensé en un producto que no se echara a perder tan pronto y pues también que supiera bien que no requiriera por ejemplo cocinarse ¿no? bien entonces ya tenemos ahora el otro creo que este le puso un poco más de arroz bueno pues estamos probando vamos a ver que tal voy a lavar las manos mismo procedimiento vamos a ponerle surimi vamos a ponerle pepino vamos a ponerle aguacate voy a dar un tutorial a los que se cortan cuando levantan un aguacate vamos a ponerle más ponemos queso queso crema yo le estoy poniendo le iba a poner filadelfia pero pues como pensé que no le iba a usar todo dije nada pues me voy a echar a perder le estoy poniendo queso doble crema voy a ponerle su mango lo mismo vamos a intentar hacer nuestro rollito así se me salió un queso y luego así ya bien ya tenemos dos y voy a seguir haciendo los que los que salgan con todo este arroz bien pues ya terminamos de hacer nuestros rollos dice que para cortar nuestro cuchillo debe estar mojado vamos a quitar el sobrante de las orillas ah que rico perfecto si se alcanza a ver para que mojar el cuchillo pues para que pueda cortar firmemente se ven los rollitos listo pues creo que ya aprendí a hacer sushi casero está muy bueno creo que si me salió conforme al video que vi en youtube entonces es algo que pueden hacer en casa y vamos a probar nuestro sushi ahorita cortamos los demás rollitos y recuerden que aquí tenemos el la soya la salsa soya con los chilitos y el limón que le pusimos hace rato vamos a probar a probar tenemos nuestros chopsticks o palillos chinos vamos a probar con mmmm 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 excelente ay gracias por ver mi video perdón que siga hablando así pero pues creo que ya no voy a tener que comprar en ninguna tienda y mira regularmente un rollo te lo dan unos 60 80 pesos supongamos 60 1 2 3 4 5 300 pesos probablemente no y le puse lo que yo quise y pues si fue lo que salió aproximadamente mmmm pero vale la pena y eso que nada más puse aproximadamente medio kilo de arroz entonces pues es bastante rendidor y yo se los recomiendo gracias por ver este video y nos vemos en el próximo sale pay bye bye